¡Suscríbete! para escuchar y yo soy el doctor calvino ¿Qué sucede? hoy me siento mal me siento raro creo que no acudiré en mi turno vale aún quiere que termine esta matriz ufff pío para regalar ufff ufff ¿Qué estoy haciendo? no, no recuerdo me pidió que montara una nueva matriz debes de haberlo entendido mal vas a... preferiría que dejaras mis experimentos en paz en mi ausencia, la verdad vale mire, me dejó un mensaje en serio, no habría hecho todo esto, si no me lo hubiera... no, no, claro ya, ya me acuerdo vamos a... por el momento... da igual me queda igual ha... hablemos de ello, mañana el doctor sabe algo y no lo quiso decir, ¿ah? hay el doctor con su... con sus misterios ingeniería de sistemas de control un poquito de información ahí para los que les gusta leerlo de acuerdo esto es lo que... sí, esto es lo que ya habíamos leído, ¿no? sí, sí perfecto, pues bueno tenemos que volver a nuestro despacho y para hacer eso tenemos que volver al vestíbulo, así que hay que salir por acá y para esta puerta, todo este lado al hall y volvemos al vestíbulo para volver a... eh... la sala de... la sala de... de donde se supone que yo esté así que vamos a echar un vistazo así que vamos a echar un vistazo creo que es por aquí cojones... ah, electricidad de aquel pozo hola hola, me alegra ver... su puta madre, que respawnean los mods... los mods estos está aquí arriba, acá tengo que ir a ver el video sé que está... sé que me vio ahí viene tengo que congelarlo completo ahí cómo me da cómo me da coña la madre vamos a ver el inventario increíble que me haya bajado toda la vida eh... cómo se usa esto usar la G ya está desgraciado me bajó toda la vida y por aquí para el video ahora tenemos que volver a nuestra zona soy desgraciado pasé por la zona que no debía oh, qué susto qué susto recarga no recarga se supone que tú estás... muerto, hombre se supone que tú estás muerto, hombre uff qué minutos más qué minutos más qué minutos más madre mía más angustiante, loco de verdad vamos a ver el video que tenemos por aquí, ¿no? vamos a viajar al vestíbulo confirmamos el viaje madre mía, los primeros cuatro minutos ya matamos dos fantasmas por lo menos ya más o menos estoy entendiendo el cómo matarlo eh... y cómo matarlo y ya veremos qué tal qué tal funciona mira, el vestíbulo por lo menos carga súper rápido que eso siempre está bien eso siempre, siempre está bien por lo menos 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 sabemos que tenemos que escuchar el mensaje ¿Olvidabas lo que estaba pasando a tu alrededor? Algo así, si no me equivoco. No tengo munición, que eso siempre está bien. Señón de glue. Y me gustaría también tener una recicladora esta. En la mano. Ahí voy esta. Y la recicladora está en el 6. Vamos a ver mi video. No sabía que responían los enemigos. No sé si responían. Pero supongo que sí. Siento de telecomunicar. Y este que coño es. Esto es LOL. LOL, 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 LOL. LOL, ¿Qué es eso? LOL, tú salves también. Vámonos aquí. Descargamos el cañón de glue Aquella cosa estaba Super loca Voy a poner la llave inglesa Si no me equivoco Por aquí había algo también que se convirtió Madre mía Pero que me ha pasado hoy Que esto está hoy imposible Mira que ya me he gastado En los primeros 5 minutos ya me he gastado 4 mediquí Esto está brutal loco Ay gracias a Dios Aquí hay una recicladora Vamos a transferir toda la porquería que tenemos por aquí Vamos a reciclar Por lo menos Esto ya lo habíamos leído todo Tenemos que subir ahí arriba Si no me equivoco por aquí había otro más Arte Internacional Loca Tenemos que subir ahí arriba Pero no me acuerdo como se subía Yo me tiré por aquí Se subía por acá No sabía que se podía hacer como un tipo parkour Es un tipo parkour Lo que estoy haciendo ahora mismo A ver Yo me lo he retrasado Se subía por el otro lado No tengo código Por aquí Por acá Que susto Que todo me quiere atacar en este maldito juego Es por este lado Esto si lo recuerdo Aquí estaba el señor Que no le fue muy bien Hola señora Para arriba Y vamos a ver el video por fin Aquí por lo menos tenemos una torreta que nos defienda ¿Dónde vas tú? Con Al lado de la torreta Y la torreta no hace nada Muchas gracias torreta Nominal ¿Qué dice el loco este? Ah que no puede bajarse ¿No? Está un poco dañada ¿No? Excelente A ver Aquí no había ninguna ¿No? Vamos a reciclar lo poquito que tengamos ahora No deberíamos tener nada para reciclar Más órganos tifón Que nos dan Una materia extraña ahí Material exótico Amigo mío Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Kit médico Me vas a hacer un par de esos Un kit médico Ya no podemos hacer porque nos falta Lo Lo normal ¿No? Ok Además ahora puedo como que saltar un poquito ¿No? Esto siempre está bien Ok Pues vamos a activar utilidades Nos acarga el video este ¿No? Vamos a escuchar el mensaje ahora Esto no te va a gustar nada Tienes que destruir la Talos 1 Los Tifón Todo Nada sobrevivirá Incluido tú Sé cómo suena Pero ya has visto lo que pueden hacer Son parte de ti Si una célula llega a la Tierra estamos Perdidos Lo siento No hay otra forma January puede enseñarte cómo activar el mecanismo de autodestrucción Alex intentará detenerte Alex intentará detenerte Le tiene alergia al fracaso No se rebajará a volver con mamá y papá con el rabo entre las piernas Depende de ti Suerte No iba a gustarte Lol Hostia Lol Mira January Amigo Hola Habla con January Hola Hola Morgan Hola Soy January 2035 Soy un operador Muchas gracias Hay muchos operadores a bordo de la Talos 1 Pero ninguno como yo Está bien Soy tu plan B Mi primera tarea consistía en lograr tu liberación de la simulación La segunda era asegurarme de que vieses tu vídeo Ya se han completado Bien Vamos por la B Interesante Ahora tengo nuevas directrices a mi disposición El protocolo de autodestrucción de la Talos 1 se ejecuta mediante dos llaves de activación armada Dos llaves de activación armada Tu hermano tiene la primera Tú tenías la segunda Alex destruyó tu llave de activación armada Pero escondiste en archivos un diseño de fabricación para una nueva Ok Tengo que ir a archivos Ahora deberías dirigirte hacia allí Ya nos preocuparemos después de cómo conseguir la llave de Alex Los tifón se extienden con rapidez Morgan Te enfrentarás a ellos y a tu hermano Esta tarjeta de acceso te permitirá acceder al ascensor principal y a todos los laboratorios Genial Genial Tarjeta de acceso general Por desgracia no pude arreglar el ascensor desde aquí Hay otro camino que atraviesa el laboratorio de psicotrónica ¿Dónde está? Morgan, fue en ese laboratorio donde los tifón rompieron la contención Te ruego que tengas cuidado Lol En psicotrónica Siguiente asunto Me pediste que te proporcionara más neuromods Cosa que he hecho Buena suerte Morgan Un neuromod bien chidori Tenemos uno Y ya no tenemos nada que podamos gastar en esto Lo guardamos Hacemos la recicladora por aquí Tenemos otra recicladora por acá Tenemos que ir al nivel 1 Hacia este nivel Hay que bajar un par de niveles Perfecto Tapado en la simulación durante 3 semanas Normalmente las pruebas solo duran unos días Lol Me llevo esto Una taquilla vacía Por cierto Voy a romper esto Porque quiero Esto es material que se puede usar aquí Si no me equivoco Se lo dije Y nos da materia Materia vegetal esta Material orgánico Perdón Y eso Perdón Tengo un mensaje aquí A todo lo que da Bueno vamos a hacer algo antes de Vamos a venir aquí Y vamos a venir A un guardadito Un guardadito aquí Bien chuli Y nos vamos Hay que bajar la escalera Así que Cuidadito al salir Plátano Me lo debía haber comido Pero tenemos el inventario por aquí Así que Comer Y esto Me sube la vida Comemos también Todo lo que me coma Me sube un poquito la vida Me viene Estupendamente bien No la puedo llevar No la puedo Llevar Si la puedo llevar Mira La puedo llevar Y la puedo poner aquí al frente Donde estaba el malote malote Tenemos que bajar un poco más ¿No? Vamos a comer por aquí Hostia que susto Lool Averte Desplegar Desplegar Descarga eléctrica Si tienen Corre 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 Mi nombre código es December Mi tarea consiste en ayudarte a escapar De la tal usuario Tienes la memoria llena de espacios en blanco Pero dejaste instrucciones en caso de que los tifones Capasen de su confinamiento Alex tiene una cápsula de evacuación privada Hiciste una copia de su tarjeta de lanzamiento Y la escondiste en la división de neuromods Junto con suministros Transmitiré la ubicación a tu mapa Eso siempre está bien Esto lo tengo que reparar Y lo puedo reparar Y así tengo una recicladora Súper cerca Que no tengo que depender De nada para hacerlo Así que mira que bien Me estoy quedando sin material este Así que hay que tener cuidado No, 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 tranquilo No te me Después que no vea la puerta esa No vamos a tener problemas Joder de psicotrónica Me cago en la puta Como se supone que yo Mate a esta gente Si no tengo ni No tengo munición Siete ¿Dónde está Cago en la puta What the fuck Loco que me mata de un golpe El demonio ese Madre mía Hay que buscar una manera de escapar Lo mejor creo que ahora mismo sería Ah es que estoy a un toque también Que estoy retrasado Máteme aquí Voy a ponerme un Voy a ponerme un paquete de estos de vida Coño pero que lo estoy dando Increíble loco también O sea me muero y le estoy dando Venerme para acá entonces O que se yo Darle aquí Darle un guardado Para salir aquí en este sitio Venir al inventario Ponerme un pack de estos Porque es que me mato solo Y no tengo Este es un kit de mejora de armas Esto es una inyección De puntos de De esa cosa Que no sé como se dice Vamos a mover esto para acá ¿Esto qué es? Cartucho de escopeta Y todavía no he encontrado la escopeta Ah Kit de reparación de traje Eso nos viene de perlas ¿Qué supone que pasa ahora? Ya está Ahora tengo que arrastrarme por aquí Con cuidado Porque hay una cosa ¿Dónde cojones está la cosa esa Que me está intentando matar De ahorita El problema es que me veo por el piso Y yo no lo veo a él Podría intentar bajar un piso más Lol ¿Qué cojones? Está hablando El problema es Viene para arriba Mierda Me vio Me vio Me vio Me vio Me vio Que se multiplican Sácame de aquí Madre mía No sé si es que no tengo la cámara puesta Estoy sudando ya La madre de Dios Aquí están todos los malos Así que vamos a ver Cómo lo hacemos La batería psicotrónica Fue construida En torno al satélite ruso Borona 1 Que fue el primero En contacto con los tifones En el 59 Bien Esto ya Un poquito de delores Juego tiene un montón de delores Lo que pasa es que Está escondido Obviamente Ahora aquí hay 70.000 Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Vamos a ver Cómo lo logramos Porque supuestamente Esto está lleno de cosas Accede a los Tux Psicotrónica Vamos a recargarlo primero Qué bueno que Las cosas esas No me pudieron seguir Por la parte de allá Esto qué es Suministros Nada por aquí Ok Es esto Ah el tipo está por ahí ¿No? Hay unos cuantos ¿No? Hay unos cuantos Todavía vivos ¿No? ¿No? Puedo monitorizar Los mensajes de tu hermano Esta vez estamos de acuerdo Atraviesa este sitio Tan rápido como puedas Tienes que encontrar Una esclusa de mantenimiento Que lleva a un túnel De servicio Llamado Tug Proporcionaré instrucciones Para llegar hasta la parte Superior de la estación O sea que tan pronto Me encuentre con algo Salgo corriendo Como una demonia ¿No? Atraviesa la zona Tan rápido como pueda Atraviesa la zona Tan rápido como pueda Me voy No puedo pasar por ahí ¿Cómo paso por acá? Ay yo no veo nada Ay corre demonio A partir de este punto El uso del psicoscopio Es obligatorio A partir de este punto El uso del psicoscopio A partir de este punto El uso del psicoscopio Es obligatorio A partir de este punto El uso del psicoscopio Es obligatorio Que si pero como lo uso Que no lo veo Que no lo veo Que no veo Que me está matando Inventario Madre Dios Santo Bendito Ya me quedé sin esto No tengo nada para arreglar el traje No tengo munición Lo más que puedo hacer es Venir aquí Estoy en la B ¿Cómo se supone que use el psicotrópico? El no sé Hay que descontaminarme ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo demonios hago esto? El tipo está ahí Yo creo que se buqueó Se buqueó en la puerta Puede ser No puede cruzar A partir de este punto El uso del psicoscopio es obligatorio Sí, pero ¿qué coño es el psicoscopio? ¿Qué se supone que es eso? Cojones No entiendo qué es lo que tengo que hacer A partir de este punto El uso del psicoscopio es obligatorio Que sí, que sí Déjame pasar A partir de este punto El uso del psicoscopio es obligatorio Se habrá buqueado o algo así Por ir muy rápido Qué sé yo Tarjeta de la cápsula No he cogido la tarjeta Soy un desgraciado De verdad Lol Qué asco, ¿no? A ver Epa Mira, un poquito más de glue Un kit médico Y tengo que ir a buscar Una tarjeta que hay por algún lado Por este lado Hay mi madre santísima No entiendo Que estamos haciendo Aquí abajo De hecho No deberíamos estar Ni aquí Qué susto, loco What the fuck Ay, señor Cañón glue Pero si ya te Y hay otro Congelate tú También ¿Dónde está? Que no lo veo Es que no lo veo A ver, está ahí Joder Que no, se muere, loco Esto es vigor 3 No puedo caligar eso Más nunca en la vida, loco A ver, ¿por aquí qué hay? Más órganos, más órganos Y por aquí es que no hay nada Hay para meterme por aquí Aquí, pero ya Ya no hay nada Tengo que salir de aquí No sé para dónde me metí Soy A ver Ah, necesito tener ¿Y cómo me pongo el psicotrópico? No lo tengo No sé qué es eso ¿Qué se supone que es el psicotrópico ese? Es como una tarjeta Algo que tengo que tener puesto, ¿no? Vamos a correr Muerte Ah, que es un tipo Constantes vitales críticas Ya lo sé, hijo Ya lo sé ¿Qué quieres que haga? Sí, daño Lo hice mal Eso es alguien que está disparándome por detrás, ¿no? Y soy tan desgraciado que salí y no cogí la llave Tarjeta de la cápsula de evapación, ¿qué? No entiendo nada de lo que estoy haciendo A ver, vamos a hacer una pausa aquí Vamos a guardar Antes de guardar, vamos a ver qué está pasando Vamos a ver en el mapa ¿Hacia dónde tenemos que ir? En el nivel 1 Puesto de seguridad Tenemos que ir al vestíbulo, ¿no? Nos queda algo pendiente para hacer para eso Si miro para acá, estoy mirando para el otro lado, ¿no? No, pues es para allá Lo hice bien Pero tengo que tener un psicotrópico Y no entiendo qué es lo que... O es que tengo que presionar No, eso no es tampoco Ni idea, loco No tengo ni idea de lo que tengo que hacer Podría estar en función... ¡Epa! El buen mimético ¿Dónde está? Y sé que eres tú, loco Y me pega como quiera Esto es increíble, loco Ya estoy a 9 de vida ¿Qué es esto? Cober todo ¡Oh, por fin! Un poquito de munición Pasa A ver, a ver Al primero vamos a comer algo Vamos a ponernos un mediquito O algo, ¿no? Uff Ya conseguimos todo lo que podíamos de aquí abajo, ¿no? ¿Algo más? No Nada más por aquí Aquí arriba parece no haber nada Tarjeta de la cápsula de evaluación Tarjeta de la cápsula de evaluación El Tux No entiendo ni qué tengo que hacer Pero nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Aún no tengo idea de qué tengo que hacer Pero bueno, ya lo descubriremos en el próximo episodio Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que a ustedes les gustó No pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós